Buenas tardes, hoy día les voy a presentar la pregunta 48 En el arreglo sale F1 y F2, F2 es 2 y 4 Y F3 es igual a 2 a 4 y a 6 La pregunta dice ahí a la suma de los elementos de la fila 10 Como se ve aquí en el problema, cada vez se va sumando más 2, más 2 y más 2 Es por eso que en la fila 10 tendríamos como números 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18 y 20 La suma de ellos sería 110, dando como respuesta la letra 5 ¡Gracias! ¡Gracias!